Yo tengo un aparatito que se hace pa' y pa' Los dinitos alborotas cuando te voy a besar Ese lindo aparatito es el que yo te quiero dar Y la noche rica mucho cuando te voy a besar Yo tengo un aparatito que se hace pa' y pa' Los dinitos alborotas cuando te voy a besar Ese lindo aparatito es el que yo te quiero dar Y la noche rica mucho cuando te voy a besar La 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 So, so, so Yo tengo un aparatito que se hace pa' y pa' Los dinitos alborotas cuando te voy a besar Ese lindo aparatito es el que yo te quiero dar Y la noche rica mucho cuando te voy a besar Ese lindo aparatito que salió muy bailador Te lo doy con toda mi alma y se llama corazón Nunca deja de moverse y también sabe cantar Por la noche se alborota cuando te voy a besar Música Música ¡Gracias!